... 200 años de vida cumplió el Senado este 21 de noviembre de 2012. Una sesión solemne en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso conmemoró este hito con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a las máximas autoridades del Senado y la Cámara de Diputados. Además de parlamentarios, ministros de Estado y representantes de la sociedad civil. A nombre de todos los chilenos, el Presidente Piñera agradeció el aporte del Senado al ennoblecimiento de nuestro país, aunque también hizo un llamado al Congreso y a todas las instituciones del Estado a hacerse cargo del creciente malestar ciudadano con el mundo político. Una institución que a lo largo de su historia ha ennoblecido a nuestra patria. Sabemos que la ciudadanía lleva tiempo expresando una creciente disconformidad, un creciente malestar con la política y también con las instituciones de la República, incluyendo, por cierto, las más importantes como son el Senado, la Cámara de Diputados, los partidos políticos y muchas otras. Y sí tenemos que hacernos cargo, porque cuando este desencanto y este malestar se lo deja crecer sin barreras, inevitablemente termina en aventuras populistas o en quiebres de la democracia. Por su parte, el Presidente del Senado, Camilo Escalona, recordó tanto a los fundadores de la institución que hoy dirige, como también a todos aquellos presidentes de la República que primero, como un paso previo natural, ocuparon un puesto en el Senado. Son 200 años de una vida intensa y extensa. Debemos su instalación a la visión de estadista de José Miguel Carrera, a quien rendimos homenaje y nuestro reconocimiento. El Senado ha sido centro del debate político y de ideas en Chile. Han formado parte de él estadistas que marcaron el rumbo de la Nación, que fueron senadores, presidentes del Senado y luego presidentes de la República. Al término de la ceremonia, el senador Camilo Escalona hizo entrega de una medalla conmemorativa y un DVD con la historia del Senado al presidente Sebastián Piñera, mientras la orquesta Marga Marga de la región de Valparaíso interpretó el himno nacional y un mix de canciones de Violeta Parra. Gracias por ver el video.